Don Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tresis. Bienvenido a Generación Euro y muchísimas gracias por estrenar esta temporada con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme como siempre. Gracias Daniel. Oye, esto es un concierto y llamarlo financiación singular o llamarlo de otra manera es una maldita broma. Se ríen en primer lugar de sus votantes y de los socialistas que pertenecen a federaciones que van a ser los paganos, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, por supuesto, Aragón, y se ríen en general de todos los españoles. Bueno, por supuesto, es la utilización de la mentira y la propaganda constante. Claro que es un concierto, pero claro, repiten constantemente que también tiene un concierto el País Vasco y Navarra y que no pasa nada. Bueno, es que el concierto vasco y el concierto navarro se aprobaron con la Constitución por la inmensa mayoría de los españoles. Esto es un acuerdo a puerta cerrada entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para poner en el poder a Illa y para mantener en el poder a Sánchez. Pero es muy importante también recordar una cosa. Es falso que sea como el del País Vasco. En el País Vasco el concierto no exige que al resto de las comunidades se le suban los impuestos. En el País Vasco no se le mantienen todos los privilegios de financiación estatal a la comunidad, que es lo que hace este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo de privilegio absoluto a la administración burocrática y extractiva de Cataluña, porque no beneficia a Cataluña. A los catalanes les van a seguir expoliando impuestos. No solamente eso, sino que en el acuerdo está firmado y rubricado que se seguirá financiando a las embajadas, pero no se pueden bajar los impuestos, porque habla de lo que se llama el esfuerzo fiscal. Exige el esfuerzo fiscal equiparable al de Cataluña al resto de las comunidades. Es decir, asturianos, castellano-leorense, todos los que han votado a Pedro Sánchez porque es muy solidario, os van a crujir a impuestos y encima le vais a seguir financiando las pensiones y todos los elementos deficitarios a la Generalitat. Mientras, esa Generalitat sigue expoliando a los catalanes, pobrecillos, y además aumentando masivamente su gasto clientela. Está claro. Daniel, Pedro Sánchez una vez más se cisca con perdón en las instituciones y va a nombrar, está a punto de nombrar en las próximas horas, o está a punto de darse a conocer el nombramiento de don José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España. Por supuesto, han pasado la historia, esos tiempos en los que tradicionalmente se consensuaba este puesto con el principal partido de la oposición, que por cierto es el más votado, aunque la propaganda fake oficial tiende a olvidarlo, y se produce un escándalo similar desde el punto de vista institucional al que se produjo con la ministra Delgado, pasándola en horas 24 de ministra a fiscal general del Estado, pues pasando al señor Escrivá, que también quepa pelón, porque una cosa es que te pretenda nombrar y otra que lo aceptes. Escrivá que fue el máximo responsable de la AIREF, puesto ahí por Mariano Rajoy, si no recuerdo mal, y que técnicamente, según los que sois expertos en estas cuestiones, pues es un tipo mucho más que solventero, y que va a tirar por la borda definitivamente el prestigio técnico que le podía quedar a su carrera. Esto es un maldito escándalo también. Claro que es un escándalo, pero ¿dónde se ha visto que una persona pase directamente del gobierno a gobernador del Banco de España, de ministro a gobernador del Banco de España? Además, un señor que se va a ir como gobernador del Banco de España tras triplicar la deuda de la Seguridad Social. Vaya autoridad monetaria. Y por otro lado, vamos, anda que no hay personas en todo el espectro técnico que pueden ser gobernadores del Banco de España, que tienen solvencia y que tienen solvencia independiente. Pero vamos, me parece mucho más que un escándalo. Me parece además mucho más que un escándalo porque Escrivá lo que ha hecho ha sido destruir completamente el latisbo que le quedaba de independencia durante la campaña. Ha sido absolutamente propagandístico en todos los mensajes. No solamente ha hecho campaña de manera feroz, sino de manera completa y absolutamente engañosa. Ha estado contando películas como que por el mundo le felicitan por el hachazo que nos ha metido a todos con eso que llama el mecanismo de solidaridad intergeneracional, etc. Y encima la deuda de la seguridad sigue subiendo, etc. Claro, ¿qué es lo que busca Sánchez? Lo que hizo Calviño con el INE, lo que ha hecho con eso, que es meter a una persona que empiece a dar las cosas de la manera que a ellos les gusta. Porque claro, le molesta a Sánchez que el Banco de España publique todos los meses que la deuda alcanza nuevos récords y que la deuda sube. Claro. Ahora los informes del Banco de España, se lo decía ayer creo que a Mario Garcés y te lo digo a ti también, ahora los informes del Banco de España una vez que llegue Escribá sí van a ser relevantes, sí van a tener interés y sí va a haber que leerlos como prácticamente las sagradas escrituras. Hasta ahora los informes del Banco de España no valían para nada. Daniel... Claro, ahora te dicen, ahora te dicen, no hombre, no Daniel, es que el Banco de España dice que sube la deuda, pero en realidad baja trimestral. Sí. La tontería, ¿sabes? La tontería, ¿no? Bueno, pues estas son las imbecilidades que esta gente, que además luego va hablando de desinformación, quiere imponer en el Banco de España, ¿sabes? Porque la nota de prensa del Banco de España la tiene que rubricar el gobernador. Claro, claro. Y fíjate, Riera, que le tenemos aquí todos los viernes o todos los lunes, pues siempre nos alerta contra la barranería de la cocina de los datos que hacen estos tíos, básicamente también en el Instituto Nacional de Estadística, Daniela Mazzanera. No, porque, ojo, que no es una crítica al Instituto Nacional de Estadística en el Banco de España. Los datos serán los mismos, pero la diferencia es que te vas a tener que pasar, como se pasa Riera, como me paso yo y como se pasa tanta gente... Dejándose las pestañas. ...para mostrar la realidad, claro. La cuestión no es esa, la cuestión no son los datos, los datos son los datos. La cuestión es la manipulación, la tergiversación, orientando los datos a lo que le gusta al gobierno, para cuando les viene bien te dan los datos desestacionalizados, para cuando les viene bien te dan los datos estacionalizados, para cuando les viene bien te hablan de la EPA, para cuando... O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Con el producto interior bruto, va, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? ¿Qué te voy a contar? ¿No? Tienes que pasarte ahora, ¿sabes? Antes estaba todo a tu disposición inmediatamente y ahora te tienes que pasar toda la mañana para encontrar el dato de la que antes encontrabas inmediatamente. Vamos, eso te lo puede decir Pampillón, te lo puede decir Riera, te lo puede decir Rotellar, te lo puede decir cualquiera de los que miran los datos desagregados. Pero como a esta gente lo que les importa y lo que realmente les importa, como vemos todos los... Bueno, como estamos viendo hoy con los datos del paro, es la nota de prensa y como la inmensa mayoría de los medios de comunicación lo único que hacen es que ponen la nota de prensa del gobierno, nadie va un poquito más allá, pues ahí les da exactamente igual que después, pues que vengan todas estas pandas desorientadas que se les ocurre por nosotros a mirar los datos, eso da igual. Aquí lo que importa es que la nota de prensa diga que la economía va como un cohete. Y claro, cuando el Banco de España te está sacando en la nota de prensa que sube la deuda, que alcanza un récord y que sube 25.000 millones en un mes, dices, hombre, no me gusta. Tiene que venir uno que diga, la deuda sobre PIB nominal ha bajado en el mes comparado con el punto en el que a mí me venía bien y tal, y no sé, ya verás, ya verás. Esto va a ocurrir, lo digo para los que no se están viendo. Está claro. Muy rápida y no te robas tiempo que sé que tienes una reunión importante, Daniel. Ahora mismo, valorame los datos de empleo que hacía referencia y que hemos conocido hace unas horas. Seguimos con la manipulación, seguimos engañando al respetable y seguimos vendiendo, que vamos como un cohete cuando vamos cuesta abajo y sin frenos, con más de 3 millones, ayer lo decía hablando de otra cosa, de lo que llaman fijos discontinuos, que yo me voy a negar a partir de llamar fijos discontinuos, voy a llamar contratos basura. El panorama del mercado de trabajo en España sigue siendo bastante, bastante mejorable y desde luego no tan brillante como quieren vender Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. No, no son 3 millones de fijos discontinuos. Hay 1.200.000 lo que se llaman demandantes de empleo ocupados, entre los que están los fijos discontinuos, que serán, deben ser alrededor de los 700, todavía no se ha publicado 700, 750.000. No me importa. Los demandantes de empleo totales son más de 4 millones, el paro efectivo son 3.200.000, el paro sube en agosto y además se destruyen 190.000 empleos, el peor mes de agosto desde el año 2014. La evidencia de la contabilidad nacional es que la tasa de actividad, la tasa de empleo prácticamente no se mueven. Por lo tanto, como te decía, los datos de empleo son muy malos y maquillados por la utilización de esos fijos discontinuos en el dato de paro, los fijos discontinuos inactivos no aparecen en el paro oficial y además en la afiliación, los 21 millones de afiliaciones que aparece, viene también inflado por el récord de pluriempleo, que son prácticamente 600.000 personas. ¡Gracias!